NINEL CONDE Y SU EX GIOVANNI MEDINA 12 días sorprendieron cuando fueron captados juntos como si nada pasara. Ante esto, ahora la actriz y cantante aclaró por qué hizo una especie de tregua con su expareja, pero ante la pregunta de una reportera sobre si regresó con Giovanni, su respuesta fue contundente, no, muñeca, para nada. Sin embargo, afirmó que si decidió dialogar con su ex fue por el bienestar de su hijo pequeño. Lo único que les puedo decir es que, una madre por los hijos, trata de conciliar en la medida de lo posible por el bienestar de los niños. Mientras haya cordialidad y respeto, se puede intentar llegar a acuerdos y es muy diferente cuando no hay niños, porque si te das en la torre, no te ves, nunca más. Pero los niños merecen tener una oportunidad de tener un ambiente armónico. Y ante cualquier situación, ante cualquier orgullo como persona, está hacer madre y darles la prioridad a los hijos y no ser egoístas y tratar de darles una oportunidad de un ambiente cordial si se puede, esperemos que se pueda. Eso sí, Ninel, quien actualmente está en la obra de teatro Las Arpías, señaló que sigue el proceso legal que sostiene contra Giovanni. La situación continúa su rumbo. La idea es tratar de llegar a un acuerdo, pero no es tan fácil. Han pasado muchas cosas punto y coma. Sin embargo, siempre están ahí los comentarios que yo siento que están fuera de lugar porque existe un niño. Como que estuvo como raro eso de ahora resulta que, se reconcilió con su ex. Pues hay un hijo, hay un niño y no podemos ser egoístas y las mujeres me van a entender, expresó. Fotos, Instagram más noticias en MSN Mauricio Ophmanin revela los motivos por los que Cailani no será bautizada, que ver después de la serie de Luis Miguel.